¿Qué es lo que buscas tú? ¿Qué es lo que ves en mí? ¿Acaso hay algo que quieras decir? Estoy solo pasajero, no quiero que creas que soy el primero No quiero que pienses que busco algo más Te miro y veo atracción, te toco y siento vibración Pero esto no es una relación Solo apaga ya las luces, deja que tu cuerpo nos alumbre Deseando el sentido de no escapar No me mires a los ojos, que no es amor No me digas que me quieres con el corazón Solo bésame al ritmo de esta canción Tú sabes, tú sabes Que solo amigo soy ¿Sabes qué pienso de mis límites en el amor? No me involucres más en tus pensamientos con pudor Dame lo que quiero, no me hagas esperar más No me mires a los ojos, que no es amor No me digas que me quieres con el corazón Solo bésame al ritmo de esta canción Tú sabes, tú sabes Tú sabes, tú sabes Tú sabes, tú sabes Tú sabes, tú sabes Que solo amigo soy No me mires a los ojos, que no es amor ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?